Bueno, hoy el motivo de esta reunión es... ...tener un mejor bosque, un mejor desarrollo para... ...pues principalmente a las comunidades de la zona de... ...pues un poco de municipios altos, de Tela, Ocuituco, Ollapán, un poquito más abajo. Gracias, señor presidente. Chao. Bueno, si tiene tiempo, vamos a estar aquí. Bueno, colaboradores y colaboradoras sean bienvenidos y pues para encabezar este... ...y bueno, ya está, digo, ¿has conservado el agua? No, no, este, nada más, le va aventando como mantenimiento.